Hola de nuevo chicas, chicos. Vamos a realizar hoy un ejercicio para repasar. Vamos a hacer un ejercicio sobre el umbral de rentabilidad. Es un ejercicio que cayó en selectividad de junio del 2016. Vamos a ver el enunciado. Es un ejercicio muy sencillito. ¿Vale? Os recuerdo siempre, lo primero que tenemos que hacer es ir colocando los datos de forma ordenada. ¿Vale? Entonces fijaros, dice, un grupo de tres amigos crea la empresa Surcar, que es una fábrica de archivadores de cartón. Los costes fijos, aquí ya tenemos el primer dato, los costes fijos que se estiman al año son de 90.000 euros. Pues vamos anotando datos. Siendo el coste variable promedio de cada archivador de 0,90 euros. Por tanto, aquí tenemos el coste variable unitario. Son 0,90 euros la unidad. Luego nos dice, el precio medio de venta es de 1,20 euros la unidad. Precio, 1,20 euros la unidad. Ahora, nos piden, primero, el umbral de rentabilidad o punto muerto o punto de equilibrio. Por lo tanto, nos están pidiendo la Q mayúscula con asterisco. Y en el apartado B nos dicen, si obtuvieron unos ingresos ese año de 588.000 euros. Ingresos igual a 588.000 euros. ¿Cuántos archivadores vendieron? Por tanto, nos están preguntando la Q para ese nivel de ingresos. ¿Y cuál fue su beneficio? Vale, entonces, en este apartado B tenemos que calcular dos cosas. Bueno, pues vamos con el apartado A, que es muy sencillo. En el apartado A simplemente nos están pidiendo el umbral de rentabilidad o punto muerto. Conocemos que la fórmula del umbral de rentabilidad o punto muerto son costes fijos entre el precio menos el coste variable unitario. Por tanto, de aquí tenemos que los costes fijos nos lo dan, son 90.000 euros entre el precio es 1,20 menos el coste variable unitario que son 0,90. Por tanto, el umbral de rentabilidad será igual a 90.000 euros entre 0,30. De aquí obtenemos que el umbral de rentabilidad será igual a 300.000 unidades. Ya tenemos el apartado A resuelto. Como veis es muy sencillito. Vámonos con el apartado B. En el apartado B nos dicen un dato de ingresos y nos preguntan cuántos archivadores vendieron para esos ingresos y cuál fue el beneficio en ese caso. Por tanto, los ingresos sabemos que son 588.000 euros. Los ingresos sabemos que son P por Q. En este caso nos están preguntando el valor de la Q. El precio lo tenemos porque es 1,20. Por tanto, de aquí sabemos que la cantidad para esos ingresos será la P que está aquí multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Por tanto, serán 588.000 euros que son los ingresos entre el precio que es 1,20. De aquí tenemos que la cantidad son 490.000 euros. No, perdón, unidades. Estamos hablando de cantidad, unidades. ¿Vale? Ya tenemos parte del apartado B resuelto. Y nos preguntan cuánto fue el beneficio en ese caso. Sabemos que el beneficio es igual a ingresos totales menos costes totales. En este caso, el dato de los ingresos lo tenemos, ¿vale? Sabemos que son 588.000 euros. Y sabemos que los costes totales son costes fijos más costes variables unitarios por la cantidad. De aquí tenemos que serían 588.000 euros menos los costes fijos son 90.000 euros. Menos por más menos, coste variable unitario son 0,90 por la cantidad que ya la tenemos que son 490.000 unidades. De aquí tenemos que el beneficio serán 588.000 euros menos los costes totales que ascienden a un total de 531.000 euros. De aquí tenemos que el beneficio son 57.000 euros. Ya tenemos los tres resultados que nos están pidiendo en el ejercicio. Bueno, pues nada más por hoy. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, en los próximos días de repaso en clase me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta otra.